Bueno, sobre Clara Brugada, su equipo, si gustas opinar, César, pero también quiero poner sobre la mesa, hablando de equipos, que se suma al equipo de colaboradores. Fíjate de lo que voy a hablar. Bueno, ni modo, total, provocadores somos. Al equipo de Ciro Gómez Leiva, del exministro, el ministro renunciante Arturo Saldívar, como colaborador de ese espacio. Hemos criticado, pero después hemos reculado, hemos dicho, pues qué bueno que Pigmeno Ibarra vaya al ring de esos que no son muy cuatroteros que digamos a debatir. Ahora se suma Arturo Saldívar y chillan los de la derecha. Por ejemplo, Margarita Zavala dice que va Arturo Saldívar con Ciro Gómez Leiva como colaborador. Me supongo que van a invitar a alguien del equipo de campaña de Xochitl Galvez. Les le pido a Radio Fórmula que no le dé tanta ventaja mediática a Claudia Sheinbaum y que también llamen a alguien del equipo de Xochitl. Y hay algunos derechosos que ya dicen, Chairo Fórmula, cuando tienen a Chumel, tienen a Pepe Cárdenas, al propio López Dori, a Ciro Gómez. ¿De qué me hablan? Y tienen a dos, a dos cuatroteros, mi querido, mi querido César, el mundo al revés. Pues no es que sea el mundo al revés, Vicente. Hay que entender que también las personas que tenemos simpatía o que somos militantes de la Cuarta Transformación, en este caso de Morena, tenemos que ir también a nuestros espacios. Creo que en lo personal hemos tenido ese tipo de pláticas porque yo no aceptaba invitaciones que me hacían de Televisa o TV Azteca. Y en alguna ocasión fui a un programa de Televisa porque el tema lo ameritaba. Y entendimos que esa parte era importante, ¿no? Por eso a mí me da mucho gusto ver una persona como Eddie Small que tiene la posibilidad de aglutinar diferentes medios que se consideran de derecha o de apoyo a la oposición que pueda tener esos espacios. Pero todavía llaman más la atención cuando nos dicen que porque existen dos personas a fines a la Cuarta Transformación que van con Ciro Gómez Leiva cuando el 90% de todas las personas que emiten una opinión en ese programa son de la oposición. Entonces, bueno, creo que nosotros mismos como adeptos a la Cuarta Transformación tenemos que aprovechar los espacios porque es importante por lo menos que conozcan cuál es la realidad de lo que sucede y no se queden con los chismes de las tías. Sé que hay muchas cuestiones de Ciro Gómez Leiva que a lo mejor no me gustan, pero es de los pocos que sí ha también reconocido cuando las cosas son como deben de ser. Es tendencioso, sí, sí lo es. Pero también ahora que pasó esta situación de Jalife con Tatiana, él fue muy claro al decir es que no metas a Claudia Sheinbaum cuando Germán Martínez lo quería hacer porque ella no tiene nada que ver y no ha tenido nada que ver en este suceso que todos pudimos platicar y mencionar. Entonces, creo que vale la pena que más gente de la Cuarta Transformación se pueda sumar a esos espacios porque si no, entonces vas a monólogos, ¿no? Lo que ves en la típica TV o en algunos otros programas que la verdad es que ya da flojera porque todo es hablar, criticar, tergiversar, mentir. Y es cuando dices, yo no puedo creer que la gente que se cree de derecha, porque muchos no lo son económicamente, ellos piensan que porque ganan cierta cantidad de dinero ya son fifís y por eso hablan de México, fifí again. Digo, por el amor de Dios, esta es la primera vez en que esa brecha que existía entre los que menos tienen y los que más tienen, es cuando más se ha cortado en la historia de este país. Y eso es lo importante y eso es lo que busca la Cuarta Transformación. Entonces, creo que es importante. Digo, es un pequeño paso, mi querido Vicente. Siempre lo van a criticar y siempre lo van a hablar. Me encantó por ahí un tuit de alguien, no recuerdo exactamente quién, que Margarita Zavala se pone a criticar que cómo es posible que a Arturo Saldívar le den esos espacios y que tendrían que llevar a alguien a fin a Xochitl. Y le dijeron, pues vaya usted, ¿no? Me parece que fuiste tú, pero por ahí está la voz. Bueno. Es que el debate es lo de Margarinflas. Lo de Margarinflas es el debate, mi querido César. Pues sí, yo podría creerlo, ¿no? Nunca me ha gustado hablar de las capacidades físicas o de habla de una persona, pero sí creo que sería bastante limitado, ¿no? Pero por qué no hablan de que hay un Gil Swart, por ejemplo, que también va y es un colaborador no remunerado todas las semanas y que el 99% de los comentarios que hace son en contra de la cuarta transformación, ¿no? Entonces creo que sí es importante por ahí que se puedan tener estos espacios para tratar de equilibrar un poco, ¿no? Lo que es el comentario en diferentes medios a nivel nacional. Bueno, vamos a ver.